Y hablando de temas ambientales, les contamos que la CAR está realizando un importante diagnóstico de riesgo en las veredades de San Vicente, en un sector en donde se han presentado varios deslizamientos. Hasta el momento hay 15 familias afectadas. La CAR está realizando en la vereda San Vicente un diagnóstico a la población del sector que esté en riesgo con los deslizamientos debido a la inestabilidad del terreno. Pues debido a la situación de riesgo que se ha presentado en la vereda por el tema de la remoción en masa, la CAR ha decidido realizar un proyecto piloto en el cual se elabora un diagnóstico de la población y de la vulnerabilidad en la que se encuentra la población de San Vicente. Luego de realizar este diagnóstico, vamos a medir los niveles de riesgo y de amenaza en los que está la población y vamos a formar un grupo de mínimo 10 vigías ambientales debidamente preparados y capacitados por la CAR para poder que ellos tengan la capacidad de reaccionar frente a una situación de emergencia por el tema que se presenta. Este sábado sobre las 9 de la mañana se estará realizando una reunión con las personas de la vereda en el Salón Comunal con el fin de socializar las capacitaciones como vigías ambientales. Se capacita, o sea, este sábado, de paso aprovecho para invitarlos, este sábado a las 9 y media de la mañana en el Salón Comunal de la vereda San Vicente Parte Alta, que queda por el sector del Tigre, se va a realizar una reunión para presentarles el proyecto a la comunidad y de ese día se invita para que todos participen en la formación de vigías ambientales. Entonces esperamos la participación de la comunidad, que vengan, que quieran, todos desde los 13 años ya se pueden formar como vigías. Son temas ambientales y temas como cambio climático, manejo de residuos sólidos, flora, fauna, plan comunitario de emergencias, primeros auxilios, sistema comando de incidentes. A ellos se les va a certificar por la CAR que fueron formados y se hace una graduación. En este primer día de visita al sector, el diagnóstico es de riesgo para estas primeras familias 15 en total. En el diagnóstico más o menos hubo unas, por hoy, hubo como unas 15 visitas y si el riesgo es inminente, ellos insisten en que diariamente la tierra se mueve, que no se dan cuenta, que no se dan cuenta, pero que de repente si hay mucha lluvia, ven que empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y de hecho la carretera la han tenido que abrir nuevamente porque no había carretera, la carretera se había caído toda. El diagnóstico de riesgo lo entregará a mediados del año a la CAR y la capacitación durará lo que resta del año. El diagnóstico yo creo que estaría listo más o menos para el mes de julio y la formación dura todo el año. O sea, todo el año, el sábado se organizarían con la comunidad, se concertarían las fechas con ellos mismos. Se dice que la comunidad sea quien me dice a mí, podemos tal día. Yo me ajusto a las fechas que ellos digan porque es para ellos. Yo no pongo fechas, las fechas me las dan ellos a mí. Después de entregado el diagnóstico, la alcaldía deberá tomar las medidas al respecto. Yo llego hasta el diagnóstico y ya de ahí, luego del diagnóstico, la alcaldía debe tomar. De acuerdo a ese diagnóstico, las medidas pertinentes de qué debe hacer el señor alcalde. En este caso, hasta ahí llega el diagnóstico. La inestabilidad del terreno en la parte alta de San Vicente es lo que estará evaluando la CAR en los próximos días.